Las luces de nuestra orquesta alumbran todo el salón Y al compás de nuestro ritmo se forma un vacilón Luce de todos colores de diferente tamaño Con todo esto se forma un vacilón Con todo esto se forma un vacilón Las luces rojas son pa' los cueros Pero su ritmo está calentón El piano y bajo con su luz verde Alumbra todo el salón Pa' la trompeta es el amarillo Porque refleja con emoción Y el asunto lo regalamos Con mucho gusto a los trompeta Con todo mi corazón Te dedico el rico sombojo Todos vamos a gozar con diferentes colores Y yo lo inspiro bien melodioso Pero venga a bailar bien cara Todos vamos a gozar con diferentes colores Todos vamos a gozar con diferentes colores Con diferentes colores, mira colores Todos vamos a gozar con diferentes colores Que todo el mundo sorprendido Báil al compás de mis sueños te digo Todos vamos a gozar con diferentes colores Baila morena, la rumba buena Báilala con diferentes colores Yo te lo inspiro bien sabroso Ven chinas lindas para que no se pongan Con diferentes colores Ponte a abrachar, pero ponte a bailar Con diferentes colores Colores, 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 colores Con diferentes colores Pero venga la rumba buena, tú ves Con diferentes colores Ponte a bailar, ponte a abrachar un poco Con diferentes colores 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 Diferente colores, rico, rico, camarada, con diferentes colores, yo te invito con la jalo, yo te invito a guarachar, con diferentes colores, venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar, con diferentes colores, pero bueno, rumbero malo, pero bueno, con diferentes colores. Gracias por ver el video.